Hola, buenos días. Es un placer estar aquí, aunque sea de modo virtual en la distancia, compartiendo con ustedes un poco de conocimiento sobre pelo. Bueno, cuando hablamos de alopecias autoinducidas, pues uno puede imaginarse este tipo de situación o a veces formas como este que vino a la consulta la semana pasada, a veces casos más graciosos y más concretos, como puede ser padre e hijo que buscan esta asimetría o incluso dibujos más sofisticados, incluso con aviones a veces, o formas que mezclan pintura con artistas realmente de las barberías, casos muy complejos de todas formas, incluso algunas veces en forma de 3D. La denominación de la patología que veremos hoy tiene un poco de confusión, pérdida de pelo artificial, pérdida de pelo autoinducida o propiamente inducida o infligida. Este es un poco el plan de lo que veremos hoy, la definición a los aspectos clínicos, aspectos tricoscópicos y también un poco de tratamiento. Definimos la tricotilomanía ya no como un impulso, una alteración impulsiva después de la clasificación del STM-5 y ahora se ha reclasificado como un desorden obsesivo compulsivo. Los aspectos clínicos en general de la tricotilomanía son bastante simples, costumben ser chicas, en edad prepuberal, donde vemos una reducción de la densidad del pelo de forma artificial con pelos rotos, el pull test es negativo y a menudo existen conflictos psicológicos. Esto sería el aspecto de estas clapas que a diferencia con la alopecia areata, aquí las clapas están sucias y este es uno de los puntos claves en el diagnóstico diferencial. Casi nadie tiene la capacidad de arrancarse el pelo de forma tan precisa como para provocar la limpieza que se ve en una alopecia areata. Observen el caso de un chico joven, como también quedan pelos en el interior, no son capaces de arrancar absolutamente todos los pelos que tienen. En casos más concretos pueden ver formas más difusas, formas más extensas en chicos, pero que empiecen con trico hay varias enfermedades o entidades, la tricotilomanía que es la más conocida, luego existe la tricofagia con el tricobezoar y el síndrome de Rapunzel, la tricotemnomanía, la tricoteiromanía, la tricorrizofagia, la tricoleijomanía by proxy y la tricodaganomanía. La tricotemnomanía. Veremos algunas de ellas que la mayoría me imagino que las conocen de nombre, pero quizá algunas han olvidado su significado al menos etimológico. La tricotemnomanía costumbra ser ya adolescentes o chicas un poco mayores que se cortan de forma deliberada el pelo y acuden al médico quejándose de que se les cae el pelo. Obviamente el tricograma es normal, pero existen grandes conflictos psicológicos en estos pacientes. Observen aquí este adolescente con este tipo de alteración o este otro caso de la doctora Blume-Beitari, donde este adolescente se cortaba el pelo de forma deliberada para poner a prueba, para buscar este conflicto a medida con la familia o incluso con el propio médico. A diferencia de la anterior, la tricoteiromanía es la alopecia provocada por el propio frotado del pelo. Entonces, si uno de forma compulsiva se frota el pelo, puede llegar a provocar este tipo de alteración. Las clapas son más mal definidas, son más difusas, porque el roce de las manos no es tan selectivo como la tijera o como el arrancarse el propio pelo. Observen otra clapa provocada por roce también en esta ocasión en la zona posterior de la nuca. Por tanto, tricotilomanía se arranca en el pelo, tricotemnomanía se corta en el pelo, tricoteiromanía se frota en el pelo. Las tres acaban provocando el mismo tipo de alteración que sería una pérdida artificial autoinducida de pelo. La tricoteiromanía fue descrita por la primera vez por estos grupos suizos y posteriormente el doctor Trouet confirmó la presencia con un segundo caso. Nosotros describimos ya hace unos años, en el 2004, una tricoteiromanía de las cejas en un paciente que se frotaba de forma compulsiva. En este caso era un paciente adulto. En el microscopio electrónico de barrido se podía observar esta tricotilosis, estas puntas abiertas por el propio roce de los dedos. Si buscamos el origen etimológico, pues podríamos llegar a entender la tricotilomanía, trics, pelo, t-line, tirar del pelo y manía, un excitamiento excesivo. La tricofagia sería comerse el propio pelo. La tricorrizofagia sería, si consideramos que el rizo es la raíz, comerse selectivamente la raíz de nuestro pelo. Y esto es lo que ocurre en esta entidad que describimos junto con el profesor Rudy Haple ya en el 2004. Era una paciente que se arrancaba los pelos y selectivamente se ponía la raíz en la boca y cortaba comiéndose la raíz y despreciaba el resto de tallo piloso que le parecía que no era tan apetitoso. Observen, esta es la paciente de la tricorrizofagia, también era una paciente adulta. Se han descrito los tricovezoares en la gente que se come el propio pelo. Por lo tanto, si yo tengo una tricotilomanía asociada a una tricofagia, puedo llegar a provocar una cantidad de pelo en mi tubo digestivo que requiera una intervención quirúrgica. Se llama el síndrome de Rapunzel cuando este pelo que permanece en general en el estómago puede extenderse como una cola en la parte proximal del intestino. Y esto sería la idea de la princesa Rapunzel que dejaba caer su pelo por la ventana para que su amado de noche pudiera trepar a su alcoba y pasar un rato de placer juntos. No es tan placentero imaginarse si uno tiene la tendencia a la tricofagia con esta longitud del pelo. Imagínense ustedes cada vez que una de estas chicas, esto es en el sur de la India, en Mamalipuram, cada vez que una de estas chicas decide comerse uno de estos pelos la cantidad de fibra y de tallo piloso que permanece en su tubo digestivo. Esta es otra paciente que viene a la consulta, de estas que realmente tienen una fase anágena larguísima que puede superar los seis años para llegar a esta extensión. En el 2017 se publicó este caso, de este cuento de hadas con una cola peluda. Era una chica de 21 años, embarazada, llevaba 33 semanas de gestación y que parecía un trastorno bipolar. Es ingresada por un dolor abdominal y en este dolor abdominal uno evidentemente no pensaba, estando embarazada, en nada relacionado con la dermatología. Pero observen la imagen que se encontró de este enorme tricobezoar en el interior del tubo digestivo de esta chica. La palabra bezoar deriva de una palabra arábica, patzer, que se traduciría como un antídoto. Y los bezoars originados del tubo digestivo de los animales se utilizaban como antídotos para plagas, picaduras de serpientes, incluso epilepsia o la enfermedad de Hansen. Esta es la publicación del 2018 donde extraen un enorme tricobezoar del tubo digestivo también de una persona, causando en este caso el síndrome de Rapunzel. Observen aquí, donde está el lismo de comunicación con la parte proximal del intertino delgado y la parte en el interior del estómago. ¿Y la Coca-Cola? ¿Nos podría ayudar la Coca-Cola en estos casos? Bueno, pues en una publicación del 2016 intentaban comprobar si la Coca-Cola irrigada o administrada podía ser útil para fragmentar los bezoars. Por tanto, en este paciente se le introdujo por vía nasogástrica una inyección directa de Coca-Cola y un spray a través del tubo endoscópico. Y después se probó también de diluir el bezoar in vitro con cuatro partes distintas. Una se incubó con Coca-Cola, otra con Sprite, otra con soda y otra con agua destilada. La solución se cambiaba cada 12 horas y cada fragmento estuvo siete días en inmersión con estas cuatro bebidas gaseosas. Se medían el peso, la densidad y la forma de los bezoars divididos y al cabo de la semana no se encontró ninguna diferencia en ninguno de los cuatro. Por tanto, esta teoría de que la Coca-Cola podría ser útil para diluir los bezoars, pues en este caso se ha demostrado que esto no es así. Curiosamente me interesó la idea, pues no puede ser. Y sí, hay otros artículos que también se han dedicado a ver si la Coca-Cola podría ser útil y en este de abajo, pues incluso comparan la Coca-Cola a cero a ver si esto podría cambiar o no la eficacia, que es muy rara. Me quedé tan sorprendido como ustedes cuando leí estos artículos. ¿Qué es la tricodaganomanía? Este es el hábito compulsivo de morderse el propio pelo, no de arrancarlo y comerlo, sino de morderlo directamente encima de la piel, obviamente en zonas más próximas, como podría ser el pelo de los brazos, como descrito en el 2009. Y la tricodaganomanía by proxy sería el comer el pelo de otra persona y esto sí que podría aplicarse al pelo del cuero cabelludo o otras zonas corporales, cada uno que deje libre su imaginación. Aquí pueden ver a mi gato a la derecha arriba y a mi perro a la izquierda abajo. Yo hice un experimento en casa que me divirtió que lo que hacía era ver cómo uno y otro, si ponían a lamerse la piel de mi brazo, provocaban más o menos depilación. Y diremos que la tricodaganomanía sería la depilación provocada por la lengua, en este caso del gato, porque la del perro no era tan áspera, no me provocó ningún tipo de depilación en la zona donde el gato, la mía. ¿Qué aspectos tricoscópicos merece la pena destacar en estas enfermedades? Bueno, pues hay muchas publicaciones descritas, yo quizá esta de la profesora Lidia Rútnica es la que más me gusta, pues estos aspectos de pelos rotos, estos aspectos de pelos un poco rizados, el signo de la V, estos pelos en forma de tulipán, o la suciedad, yo creo que esto de la suciedad, el polvo de pelo, es muy útil para entender la situación. Escribimos también este artículo en el 2015 de aspectos esenciales para el dermatólogo de tricoscopia que creo que también les puede ser útil si les interesa. Este artículo del 2014 pues también lo encuentro útil e interesante para los que a veces dudan a la hora de poder diferenciar a menudo una alopecia areata de una tricotilomanía. Pero observen este concepto de la suciedad, siempre hay pequeñas hemorragias, hay polvo de pelo en las clapas de tricotilomanía que esto no se ve prácticamente nunca en la alopecia areata. Observen estas hemorragias portiformes, esta suciedad, pelos rotos a distintos niveles, uves, pelos abiertos, todo esto es muy característico. Aspectos muy parecidos, pelos en flama, estos puntos negros, al revés de los puntos amarillos tan característicos de la alopecia areata. Describimos con el doctor Mario Cutrone también un paciente joven que vino a la consulta porque se quejaba de una irritación en la zona de la barba y este chico parecía un complejo porque fue el primero de la clase en que le creció la barba, era un chico muy joven y no soportaba esta idea de verse mayor. Entonces pasaba horas delante del espejo con las pinzas de su madre arrancándose selectivamente los pelos que le nacían en la barba provocando este aspecto tan curioso que pueden observar aquí con estas pequeñas hemorragias puntuales. Y vamos a terminar con los dos minutos que nos quedan hablando del tratamiento. Se habló mucho de la N-acetilcisteína, la N-acetilcisteína pues en el 2009 parecía que funcionaba, parecía que iba a ser muy útil, se comparó con placebo, dosis muy altas. La verdad es que de entrada todos los dermatólogos lo probamos. Luego vino esta revisión muy exhaustiva del 2017 donde vienen 14 artículos y encuentran que no hay ninguna diferencia significativa en la reducción de la tendencia de los adolescentes a tirarse el pelo tanto si toman N-acetilcisteína como si no la toman. También publicamos junto con el profesor Arnold Orañe que desgraciadamente nos dejó por un infarto agudo de miocardio mientras practicaba deporte en Rotterdam. Escribimos este artículo de cómo aproximar la tricotilomanía en los niños y planteábamos esta idea derivada de la psicología que es el método Kipling o el método de las 5 Ws y una H que es una manera de aproximarse a los problemas en los niños que también es útil cuando quieres hacer un interrogatario muy concreto. También el abuso sexual se ha utilizado y es una forma de conseguir información de moda más precisa y puede ayudar mucho a estos pacientes que sufren de este tipo de enfermedad. Y con esta imagen pues me despido les agradezco su tiempo me sabe mal no poder estar aquí cara a cara con ustedes compartiendo y les invito a que guarden la fecha en Barcelona en junio del año próximo si la pandemia lo permite organizaríamos el primer International Health Meeting hicimos el Congreso Mundial de Pelo en Barcelona en Sitges hará un año justo antes de la pandemia con un éxito rotundo más de mil personas de todo el mundo acudieron y hemos decidido darle un poco de continuidad en la misma sede con el mismo formato y con la idea de ser prácticos y útiles. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes y me gustaría pues saludarles cara a cara la próxima vez que nos veamos. Un saludo desde Barcelona hasta luego. Gracias. 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 Gracias.